Nos deja a todos, como dice él, con el corazón partido por un lado y llenos de esperanzas por otro. Tal como recién decía, apenas asumimos, con uno de los primeros movimientos que nos reunimos y que empezamos a trabajar y a seguir trabajando, porque ellos ya estaban trabajando. El movimiento de los entechos tiene 30 años y está mucho más allá de cualquier color político. Tiene un trabajo concreto en el barrio, tiene una respuesta concreta a la gente. En lo personal, desde distintos lugares de la función pública, siempre hemos hecho cosas juntos. Y hoy encontrarnos en esta situación con una solución de dignidad, la gente, para cualquiera de nosotros es una gran alegría. Y quiero que así lo sientan. Quiero que sientan eso, que desde el gobierno de la provincia y seguramente también desde el gobierno de la ciudad y con todas las autoridades que hoy estamos acá, para nosotros hoy es un gran día, porque quisiéramos tener todos los días así, todos los días de respuesta, todos los días de estar cerca, todos los días de que ustedes sientan que nosotros tenemos un profundo amor por nuestra gente y cuando hacemos cada una de estas acciones realmente sentimos que hacemos lo que queremos hacer en política, que es reivindicar a los que menos tienen, que es resolver cuestiones. Y con todas las cosas que recién describía José Luis, que nadie tenga que vivir en un rancho y así lo definió el señor gobernador como uno de los grandes objetivos de su gestión. Acá veo mucha gente que trabaja hace muchos años por los que más tienen, la veo a la Indiana Benítez que desde su vecinal lo hace, junto al movimiento de los sin techos, la ciudad de Santa Fe y muchas ciudades han sostenido rincones, los más alejados tal vez del centro, gracias al trabajo de muchas personas que se comprometen con el otro. Y hoy más que nunca en este tiempo de pandemia, si hay algo que nos queda como gran enseñanza y ojalá que sea una gran enseñanza para todos y para todas, es que nadie se salva solo. Lo dijo el Papa, lo dicen muchos funcionarios y lo sentimos día a día. En la medida que nos quedamos en casa, que nos cuidamos, estamos ayudando a no contagiarnos, pero también ayudando a otros. Y creo que ojalá, de este momento tan difícil por el que está atravesando el mundo, salgamos con esta enseñanza, ¿no? De que nadie se salva solo y que hay que mirar al otro para trabajar para el otro. Y sobre todo aquellos que circunstancialmente tenemos una obligación dentro de la política. Yo le agradezco y seguramente también lo va a hacer el gobernador y las autoridades profundamente al movimiento de los sin techos, por su compromiso de siempre. Porque nos interpelan, nos ponen en apuros, nos hacen dar cuenta que tenemos que tener las prioridades que hay que tener. Así que eso. Que los que tengan su casa hoy la disfruten mucho, porque en una casa uno cuida a la familia, uno crece, veo muchas mujeres con sus hijos que están al frente de su familia. Yo sé que hay un reconocimiento muy grande del movimiento hacia esas situaciones. Así que eso, simplemente decirles que nosotros nos sentimos muy felices de tener este acto y que ojalá que en el tiempo que nos queda de gestión básicamente tengamos actos como estos, donde sintamos que le estamos dando una respuesta a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias.